... Segunda jornada de carnaval, hoy estamos en el Boulevard Demetrio Herrero de Torrelavega para enseñarles, ofrecerles y mostrarles lo que va a acontecer a lo largo de las próximas horas en este gran desfile de carnaval. Vamos a empezar a hablar con algunos de los protagonistas y participantes que van a ir desfilando en unos momentos por las calles de Torrelavega. ¿Nos acompañan? Ya estamos con algunos de los grupos que participan en este desfile de carnaval y bueno, vamos a ver a uno de los grupos más numerosos, estáis preparando la coreografía pero vemos además disfraces bastante logrados, vemos aquí algo elaborado con cartón y papel, ¿no? Una bola del mundo, ¿y vosotros de qué vais? Pues vamos, mira, es la Vuelta al Mundo en 80 días, ¿vale? Somos un grupo numeroso del estudio de danza de Vanessa Salazar y vamos de diferentes países empezamos por Londres, después está París, está Egipto, está China, está... Con todas las paradas que hizo un grupo, eso. Con todas las paradas que hizo un grupo. En su viaje de 80 días. ¿Y cuánta gente formáis el grupo? Contadme. 100 personas más o menos, sí. ¿Y de dónde venís? Aquí, de Torralavega, sí. Son los niños que hacen baile y bueno, y los padres que nos hemos animado también con ellos. Por nada, esperemos que lo paséis bien hoy, vamos a seguir hablando con más grupos, así que sigan con nosotros. Seguimos con más grupos, ahora vemos un original disfraz que vais de confeti de la patrona, ¿no? Bueno, basado seguramente que la idea en la gala floral, el día grande de las fiestas, ¿no? Claro, somos de Torralavega y entonces pues la patrona patroneando. Muy bien. Además un disfraz bastante original porque vemos que tenéis todo con todo lujo de detalles. Habéis cortado incluso hasta el papel cuadradito a cuadradito y los habéis rellenado con plástico para después hacer unos cilindros y meteros todos dentro. A ver, contadme, ¿cómo lo habéis elaborado? Además del confeti que es muy importante, queremos recordar que queremos hacer un homenaje al 125 aniversario de la ciudad de Torralavega, que es lo que reflejamos en la carroza. Voy a buscarla para que la veáis. Vamos a ver ese carro que han elaborado, la carroza del 125 aniversario de la ciudad de Torralavega, pues que se conmemora este año y a ver si nos cuentan cuánta gente forma parte de este grupo, uno de los más numerosos, además, llamativo porque llevan incluso hasta Luzled. ¿Cuánta gente formáis el grupo? 26 personas. 26 personas, además con Luzled, bastante original, cuéntame. Y representan un poco a los niños y a las niñas de colegios y institutos de Torralavega. Somos un grupo de madres que intentamos, pues todos los años, representar a nuestra ciudad e intentar cada año hacer un homenaje a la misma. Por nada, a ver si tenéis suerte y os lleváis algún premio en ese concurso de disfraces. Nosotros vamos a seguir hablando con más protagonistas, así que sigan con nosotros. Y a continuación vamos a mostrarles uno de los conjuntos, vamos a mostrarles a continuación uno de los conjuntos que más llama la atención. ¿Vais de indios apaches, no? De apaches, la tribu La Vega nos llamamos. ¿Tribu La Vega? ¿De dónde sois? ¿De aquí de Torralavega? De Torralavega. ¿Y quién tuvo la original idea de disfrataros de esto? Entre todos, entre todos, todos. Ya hemos salido varias veces y seguimos. ¿Y qué os parece cómo están ambientadas hoy las calles de la ciudad? Pues muy bien, muy ambientado. Se tenía que disfrazar más gente de la que se disfraza. Me disfrazo yo con 66 años. Bueno, lo que hay que tener es ganas de divertirse, ¿verdad? Con la nieta, con las hijas y la familia, o sea que hay que disfrazarse, que son cuatro días. ¿Cuántos formáis el grupo? Pues somos solo siete, siete y la cría. Aunque seáis pequeñucos, bastante original. Así que a ver si tenéis suerte y os lleváis algún premio en ese concurso. Nada, nos da igual, la cosa es meter bulla, montar el número. Participar, ¿verdad? Participar. Por nada, pasarlo bien, ¿vale? Es muy difícil conseguir algo. Se intentará. Gracias. Nada, vosotros. Vamos a seguir hablando con más grupos, así que no se muevan. Ahora estamos con Patricia Portilla, concejala de festejos en el Ayuntamiento de Torrelavega. A minutos ya de comenzar este desfile de carnaval, numeroso en cuanto a participación, grupos grandes, además que el tiempo acompaña, que es lo importante, ¿no? Sí, desde luego. El tiempo es un elemento del programa que no podemos controlar y que, como bien dices, es importantísimo. Porque en noches como hoy, que no llueve, que no hace excesivamente frío, la gente se anima mucho más tanto al desfile como a acompañarnos durante el mismo. Como 24 grupos inscritos o 23, no sé si te estoy hablando de memoria, pero grupos grandes, uno de ellos con 95 integrantes, lo que nos hace pensar que el carnaval de Torrelavega sigue muy vivo. Lo habéis visto, colorido, variedad, imaginación, y yo arrepintiéndome y me comprometo públicamente a ser el último año que vengo sin disfrazar. Bueno, categorías en las que se va a concursar esta noche, en categoría de grupos y también individual, ¿no? No, son solo categoría de grupos. El concurso de disfraces, buscando la participación, solo se puntúan a los grupos que se inscriben. Eso sí, grupos de al menos seis personas de todas las edades y, por supuesto, temática libre, como no podía ser de otra manera, en el carnaval. Pero solo participan los grupos disfrazados. ¿Hay alguna novedad en el carnaval, en ese desfile? Porque se mezclan los grupos que participan con alguna que otra compañía para amenizar, ¿no? Hay charangas que vienen de diferentes partes de la región y también algún grupo que anima y se encarga también de poner ese color entre grupo y grupo, ¿no? Sí, por supuesto. Igual que en años anteriores, el desfile se enriquece con la música de las charangas, con grupos como Granujas a todo ritmo, la cuadrilla de la tía, que aportan música, como decimos, acompañan a los grupos disfrazados y enriquecen el desfile que recorrerá las calles en breves momentos. Bueno, Patri, hoy es el carnaval adulto, mañana tenemos el carnaval infantil. ¿Qué actividades hay preparadas para los más pequeños? Mañana los peques son los protagonistas del carnaval en Torrelavega. Entierro infantil de la Sardina a partir de las cinco de la tarde en La Habana Vieja. Todos los padres y madres que quieran pueden llevar a sus peques. Allí se van a encontrar también con música, animación diseñada especialmente para los más pequeños, en este caso a través del grupo Tic Tac y el entierro infantil de la Sardina, que no es otra cosa que el reparto de una tarta gigante con forma de sardina elaborado por la pastelería Zapata y acompañado por el chocolate del horno San José, al que siempre quiero agradecer su trabajo porque siempre que se le llama está ahí. Bueno, Patri, pues nada, vamos a disfrutar a continuación de este desfile. Sigan con nosotros porque hoy ponemos color al carnaval de Torrelavega, a disfrutarlo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Es que vamos súper deprisa! ¡Uy! ¡Miren! ¡Miren! ¡Que va de rosa! ¡Esma! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se buatan su vida! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa todavía? ¡Ahora tenéis kilos! ¡Tenéis kilos! ¡Ahora tenéis 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 kilos! ¡Ahora tenéis! ¡Ahora tenéis kilos! 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 ¡Gracias! No, no, es un buen juego. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! See you later. On the flip side. ¡Suscríbete al canal! 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 de Santander o no sabéis? No lo sabemos. Vamos a preguntar a los más mayores, a ver qué nos cuenten por aquí, a ver si nos cuentan algo. A ver, los carnavales de Santander que ya han sido ayer, ¿habéis participado en el concurso? No. Ah, bueno, ya aquí en Torrelavega. ¿Y qué os parece el ambiente? Muy buen ambiente todos los años, siempre venimos. Los marchosos estamos completamente con la colaboración de Torrelavega porque nos gusta, cómo nos reciben y cómo nos... Hay buen ambiente y además buenos premios si te toca, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si tenemos suerte y nos llevamos un pellizco. Bueno, a ver, eso, eso es. Lo importante también es participar, ¿verdad? También, es lo que nos gusta y es nuestro ambiente. Marchosos y a tope, con todos. A pasarlo bien, adiós. Y hay disfraces que llaman mucho la atención y originales como es el que vamos a ver a continuación. Bueno, vais de carnaval veneciano, además el disfraz elaborado con elementos reciclados, en este caso platos y vasos de plástico. Sí, sí, sí. ¿Quién tuvo la idea? Bueno, entre todas. Elegimos algo temático sobre un carnaval distinto y es lo que surgió. Además, el coco, la imaginación es lo que al final hay que estrujar para confeccionar elementos como este tipo, algo que sorprende en cuanto al paso y también en cuanto a grupo porque sois uno de los más numerosos que participa en este carnaval de Torrelavega. Sí, la verdad que es mucho trabajo, es mucho esfuerzo y con los niños trabajando muchas horas y bueno, y haciendo lo posible y disfrutando de ello. ¿Cuántas horas habéis dedicado para elaborar estos disfraces? Muchas, muchas, muchas horas, muchas, muchas tardes metidos a hacerlas. ¿Desde dónde venís? De Ganto. De Ganto. De Ganto. ¿Y vais a recorrer algún que otro carnaval? Intentaremos hacer alguno más, alguno más. Como hay esta semana de vacaciones, pues al final con los pequeños es más fácil, ¿verdad? Disfrutar de los carnavales y además, si se tiene la suerte de ganar un premio, pues merece también muchas veces la pena el esfuerzo, aunque lo importante es participar, ¿verdad? Hombre, pero también el conseguir un premio después del esfuerzo, sobre todo por ellos, por los niños y que lo disfruten, está muy bien. Que tengáis mucha suerte, disfrutar de lo que queda de noche, porque el carnaval nada más que ha hecho que empezar. Sí, intentaremos disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y uno de los grupos que más llama la atención es este que vamos a hablar a continuación, la Bruja Úrsula, ¿no? La Bruja del Mar. La Bruja del Mar. ¿Desde dónde venís? De Puente San Miguel. De Puente San Miguel. Un original disfraz, además, elaborado con cápsulas, ¿no? Vemos. Con cápsulas de café, sí. ¿Quién tuvo la idea? Un poco cada uno. ¿Los compañeros de qué van disfrazados? ¿Uno de caballitos de mar y los demás? Caballitos de mar y ellos son peces león. Peces león. Sí. ¿Cuántos formáis el grupo? ¿Diez? Diez. Sí. ¿Y hasta el carnaval? Sí. ¿Qué es lo bueno que tiene el carnaval? A ver. ¿Entre qué lo haces? Las cenas, las fiestuquis, mientras lo vas organizando. Luego el desfile, que es una pasada. Y luego el post-desfile. Y así nos dan un premio y ese día... Sí, yo creo que a algunos caerá, ¿eh? Bueno, a ver si es verdad. A ver si tenéis suerte. Lo importante al final es participar. Sí, ni más ni menos. Y pasárselo bien. Disfrutad. Imagino que después de todo el esfuerzo y el trabajo que habéis desempeñado, no os quedéis solamente en el carnaval de Torre la Vega, sino que recorréis alguno más, ¿no? ¿A cuáles vais a ir? Pues iremos a Camargo y a Cabezón de la Sal, normalmente. Son los que solemos ir. No nos movemos mucho más. Es difícil mover todo esto. Allí nos veremos. Así que haremos un seguimiento de vuestra trayectoria en esta edición de 2020 de carnaval. Y a ver si tenéis suerte y os lleváis premio. A ver si es verdad. Muchas gracias. A vosotros. Venga, gracias. ¡Uy, que te llevo! ¡Que te llevo un puesto! Y otro grupo que también participa en este carnaval es el de los lagartos o un popurrí, como me dices, ¿no? Sí, es un poco. Es entre humano, es reptil, es pez, es de todo un poco. Un disfraz también elaborado, currado y que participáis mucha gente en vuestro grupo. Sí, somos 43 adultos y este año son 6 niños de unos 12 meses. ¿De dónde sois? De Quijano de Pielagos. De Pielagos. El carnaval le tenemos la semana que viene por ahí. También. Así que estaremos, ¿eh? Así que seguiremos. Y bueno, ¿cómo veis la competencia aquí en el carnaval de Torlavega? ¿Hay mucha dificultad? ¿Hay mucho nivel? ¿Habéis podido ver algo? Hay mucho nivel. La gente cada año va viendo que en general los demás grupos se van esforzando, van haciendo trajes bien. O sea, genial, ¿eh? Y bueno, suerte para todos y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Nada, eso me queda desearos a vosotros. Mucha suerte, ¿vale? Gracias. Y la gente nos ve grabando y nos llama, y nos llama. ¿Cómo te llamas? A ver. Yaide. Yaide, ¿y tú? Aldara. ¿Y de qué vais disfrazados? Bueno, es evidente, pero contádmelo vosotros. Cartwoman. ¿Y tú? Spiderman. ¿Y qué es lo que más os gusta del carnaval? Me gustan los disfraces. ¿Los disfraces? A ver, ¿y qué es lo que más te ha gustado de lo que has estado viendo? De los que han ido pasando por aquí, ¿qué disfraz o grupo te ha gustado? A ver, cuéntame. El Rey León. El Rey León. ¿Y a ti? Los dos. ¿El oso? Los dos. Ah, los dos. Bueno, pues nada, todavía quedan muchos grupos por participar, porque pasen por aquí. Algunos ya lo han estado viendo en la tele, pero vosotros todavía faltan unos cuantos. Y lo importante es pasarlo bien, ¿a que sí? Sí. ¡Hala! Pues a seguir con la fiesta, ¿vale? Vale. Otro de los disfraces originales que han participado en este desfile de carnaval de Torlavega es este de pavos reales. ¿Desde dónde venís? Venimos de René de Pielagos. De René de Pielagos. La semana que viene estaremos en el carnaval. La semana que viene también estaremos nosotros. ¿Sois un grupo numeroso? Somos 30, más o menos. Original el disfraz, con todo lujo de detalles. ¿Cuántas horas de dedicación para elaborarlo? Pues hemos empezado en octubre y es que, vamos, es imposible calcular las horas, muchas horas. Lo importante es pasar ratos divertidos en compañía, ¿verdad? De eso se trata, de juntarnos uno a un grupo de amigos y pasarlo bien. ¿Y cómo la habéis elaborado? Cuéntame. Bueno, pues con tul, llevamos una falda de tul que va cosida. Hemos elaborado las camisetas también, las plumas. Bueno, las de pavo real son compradas, evidentemente. Los plumeros nos han llevado mil horas o más. Bueno, pues con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Bueno, nada, que tengáis mucha suerte, ¿vale? Gracias. Vamos a seguir ahora contándoles lo que ocurra en la Plaza Roja. Así que tendrá lugar el final del desfile y esa entrega de premios. Y hasta aquí lo que les ofrecemos en este desfile de Carnaval de Torre la Vega 2020. Espero que les hayan gustado los grupos participantes, les hayan llamado la atención y recordarles que en los próximos días podrán seguir disfrutando de las jornadas y festivas que a lo largo de la región se van a desarrollar en torno a estas fechas que gustan a pequeños y mayores, los carnavales. Les ofreceremos más fiestas que se desarrollen a lo largo de todo el panorama regional. Así que sigan conectados con nosotros y entérense de los carnavales en nuestras plataformas para seguir al detalle todo lo que acontezca en cada una de las ediciones. Un saludo. Un saludo.